¿Cómo se hace el saneamiento o la desintoxicación de la acusación? Estamos en la etapa o fase intermedia. Los procesos tienen tres fases y nos encontramos en la fase intermedia o fase en donde se hace el saneamiento o la desintoxicación de la acusación. Ya se hizo en cuanto a la forma, ahora estamos en cuanto a la parte material sustancial o de fondo. Nosotros a lo largo de las audiencias hemos revelado que han sido múltiples los derechos que se le han violado. Pero los más afectados han sido el derecho de la defensa, el derecho al contradictorio, el derecho a la inmediación, a conocer la prueba. Para que la defensa llegue a conocer los elementos de convicción o las evidencias que tiene el fiscal, ha tenido que recurrir al juez de garantía porque el fiscal ha desconocido las normas legales. Por ejemplo, el mal llamado testigo protegido. No es ningún testigo protegido porque en el juzgado en donde se lleva adelante este proceso, el juez, y así se lo entregamos al magistrado de garantía, dijo que este no es ningún testigo protegido, que a lo sumo es un denunciante. Uno, dos, el propio fiscal auxiliar certificó que no lo encontraban, que lo habían llamado y que a los teléfonos que guardaban ellos en su libro de registro no se pudo contactar a esta persona en su momento. El fiscal tenía que habernos dado la descripción en un sobresellado de esta persona, su nombre, su domicilio, su ocupación, etc. Y no nos entregó nada porque no le dio la gana, porque el fiscal hace lo que le da la gana. Cuando empezó la fase intermedia, hay un espacio en donde las partes alegan una serie de nulidades, una serie de incompetencias, una serie de eventos, que justamente algunos fueron negados y se encuentran pendientes de amparos de garantías constitucionales contra esas decisiones en la Corte Suprema en este instante. Bueno, nosotros aspiramos a que los magistrados de la Corte Suprema hagan un papel digno. Nosotros no queremos absolutamente nada de gratis. Nosotros lo que queremos es que se respete el debido proceso. Y eso es lo que hemos venido reclamando. Si hay, como en efecto existe, pretermisiones, violaciones, nulidades, no las provocó la defensa, las hizo la fiscalía. Ricardo Martinelli tenía aproximadamente unos 24 o 25 casos. Como lo dijo el magistrado de garantías, en la última audiencia solamente tiene este. Pero todos los procesos se fueron cerrando paulatinamente. Y para cuando llegó a Panamá tenía aproximadamente ya cuatro o cinco procesos, incluido este. ¿Tiempo que se puede resolver este proceso? ¿No tiene un tiempo específico? No tiene un tiempo específico, pero yo calculo que debe ser dentro de los próximos 90 días. Nosotros hemos invocado que por su condición de salud no debería estar dentro de ese centro de reclusión. Uno. Dos, por su condición de expresidente de la República. Tres, porque él desistió de sus recursos en los Estados Unidos y decidió venir a Panamá a enfrentar este proceso. Entonces, siendo eso así, teniendo él a la disposición algunos otros recursos que todavía cabían en los Estados Unidos y desistió porque ya los había presentado, entonces creo que amerita el cambio de una medida de aseguramiento personal distinta a la detención.